Hay amores que son probados, probados a la larga de toda una vida. Y hay amores que son ilusorios. Y si son ilusorios, no es amor. Porque el amor auténtico es permanente. El amor auténtico no cambia, sino que a pesar de las crisis y problemas, se fortalece y sale más maduro. De esto nos habla hoy el Santo Evangelio. Daría la impresión que Jesús habla sobre el divorcio por la pregunta que le hacen. Pero lo que Jesús hace es volver al origen, al plan originario de Dios que crió hombre y mujer. Y los crió con igual dignidad. Ni el hombre manda a la mujer, ni la mujer manda al hombre dentro del matrimonio. Tienen una igualdad fundamental. Por eso, lo que hace Jesús es volver al origen. Lo que Dios ha unido, que no lo separe la mano del hombre. Ese es el plan de Dios. El matrimonio entre hombre y mujer. Se casa uno con una y una con uno. Y esto exige la fidelidad gozosa. Dios les bendiga en su santo matrimonio.